Súlame la traqueta en mi canción Siente el lago que va subiendo Trae el marco, me quita el lago Vamos a juntar la luna y el sol Súlame la traqueta en mi canción Siente el lago que va subiendo Trae el marco, me quita el lago Vamos a juntar la luna y el sol No me importa nada, de día ni de ahora Si he perdido todo, me será la canción Prefiero que te pienso Onde lo voy intento De que te pasame el coro No te doy mién Siente el lago que tú no contestas No te voy a hacer nada con vueltas Y vamos a juntar la luna y el sol Siento cantando ojo la luna y el día Siento en la pat caja en mi canción Siente el rato que va subiendo Dame el rato que quita el dolor Que va a juntar la luna y el sol Súbeme al rato que camina así Siente el rato que va subiendo Dame el rato que quita el dolor Que va a juntar la luna y el sol Huyendo a los pasados Y nada más jugó Un centro de un modo Me igualaron en el cajón Huyendo a los pasados Y nada más jugó Dame el rato que quita el dolor Que va a juntar la luna y el sol Súbeme al rato que camina así Siente el rato que va subiendo Dame el rato que quita el dolor Que va a juntar la luna y el sol Súbeme al rato que camina así Siente el rato que va subiendo Dame el rato que quita el dolor Huyendo a los pasados Amor a la luna y el sol ¡Nada más jugó Huyendo a los pasados Diziendo a los pasados Diziendo a los pasados Huyendo a los pasados Diziendo a los pasados Y nada más jugó Huyendo a los pasados Dame el rato que camina así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!